La Policía Nacional Civil de San Vicente lanzó el Plan Control Territorial, con el cual buscan desarticular las estructuras delincuenciales de ese municipio. Tenemos diferentes delitos, que es un reto que enfrentar para disminuir todos los delitos patrimoniales que se dan acá. Otros delitos, como son también los relativos al tema de drogas, que hay drogadicción, esperamos cumplirle al pueblo de San Vicente, llevarle la paz que se merece. Elementos policiales de manera conjunta con soldados estarán a cargo de brindar seguridad a la población vicentina, en los diferentes barrios, colonias, centros educativos, zonas comerciales y todos aquellos lugares considerados de alta peligrosidad. La prioridad en el Plan Control Territorial va a ser en la cabecera departamental, en el resto de los municipios vamos a continuar dándole la cobertura con los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad, los popularmente conocidos como GECAC. Son más de 100 elementos entre soldados y policías los que realizarán tareas de seguridad. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.